Hola chicos, hoy nos vamos a ir con Cougar. Ya sabéis que Cougar tiene muchas sillas, buenas, malas, y hay que valorarlas, ¿vale? Pero es que la verdad es que me he metido en su página y he visto que tiene aquí dos sillas nuevas, por decirlo de alguna forma, que ya se pueden comprar, ¿vale? Esta ya estuve haciendo una review de ella, la del ventilador congelador, ¿vale? La tenemos aquí, un vídeo, pero le vamos a hacer un vídeo más profundo y creo que también me la voy a pillar, ¿vale? No sé si ya para el mes que viene, pero no hay cash, macho. A ver si este mes me salen los números, que está la cosa jodida, uno y uno, dos, hostia, me estoy pasando ya, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de esta, de la otra, otro, otro royal se llama, otro royal, es otro rollo, macho, esta silla. Puede ser la silla que gane a todas las drips. ¿Cómo? Cuidado, de hecho así más o menos lo dice, cuidado, ¿vale? Y del resto no me voy a liar más, ya sabemos que hay un montón de sillas, patatín, de hecho tenéis aquí la Terminator, que la estuve analizando, que es espectacularmente chula, pero falla en un par de cosas que deberían corregir, ¿vale? Por lo tanto no me quiero liar, venga. Nos vamos a la otro rollo y lo más importante aquí es que en principio ya empieza fuerte, quiero decirte, está en la VCTMA. ¿Qué significa esto? Valorant Champion Tune 2024. Está aquí en la liguilla, que creo que podemos buscarlo por aquí. Sí, veis, aquí tenemos fotitos de la liguilla y todo el rollo, que el mismo Cougar ya te lo está enseñando. Y luego también hay unos modelos exclusivos, que también, pues no sé si los podréis conseguir o será bajo demanda, será una cosa un poco curiosa, porque como veis aquí aparece de otros colorines. Veis, tenemos aquí el formato en el que va a venir, esta es una silla exclusiva, ¿vale? Pero hoy vamos a ir a la que se puede comprar ya, por decirlo por lo tanto. ¿Qué es esta? Fijaros aquí qué pedazo de respaldo tiene de fibra de carbono, que esto vamos a mirar todo esto. Venga, pegamos. Bienvenido a la zona peligrosa. Lo han dividido en varias partes, lo llaman respaldo multizonal. ¿Qué significa esto? Pues que cada parte va a estar... Además una cosa buena que he estado viendo en las fotos, ¿vale? Es que a la peña se le pega bastante la silla. Quiero decirte, el cojín se adapta a ellos. Eso me parece muy buena idea, ¿vale? Porque normalmente no vale para nada, pero aquí estas opciones es para que quedes un poquito más encajado. Ya sabéis que las Drift son así. Si te va el rollo Drift, esta puede ser la mejor opción. Si no, tenemos más opciones por ahí, ¿vale? El canal analizo un montón. Pero de Drift, esta puede ser la que gane a todas. Fijaros cómo viene aquí las partes moduladas, me parece muy bien. Todo diseñado. El cuero, dicen que es 12 veces más potente que ninguna Drift, está comparándose con una Secret. Cuidado, señores y señoras. Se está comparando con una Secret. Esto es muy interesante, ¿vale? Y de verdad que la apariencia, pues tiene muy buena pinta. También tiene felpa por los lados, ¿vale? Días de trueno, nos vamos a... A lo de la fibra, aquí pone vidrio, PA, ¿vale? No será una fibra de carbono, fibra, fibra. Porque para empezar pesaría la leche y costaría 800 euros la silla, ¿vale? Será algún tipo de variante de fibra que al final, pues bueno, pues cumple. Pero está bien, hay que sumar, esto también vale pasta. Diseño está chulo, la verdad. Nos venimos aquí y como podéis ver las curvas, las opciones... Doble impacto. Otra cosa que llaman aquí es que como vas a tener dos cojines, lo llaman doble impacto. ¿Qué significa esto? Uno ya veis aquí que es regulable, que está fijo, lo puedes subir y bajar. Aunque a mí personalmente me hubiera gustado que saliera y entrara. Más que subir y bajar, que también hace falta. Pero bueno, hay que probar estas cosas, ¿vale? Y el segundo cojín, pues también, me imagino que irá con una correa, lo puedes subir y bajar. Pero probablemente este cojín ni te haga falta. Esto es para la gente más pequeña, más bajita. Si eres una persona así de término medio, 1,75, esto no suele hacer falta, ¿vale? Seguimos, Rolling Star. Sí, que la silla puede correr por toda la casa. Venga, pim, pam, morena. Ponga la piel en juego. ¿Ves qué os decía? Esto tiene una piel sintética y perdura de primera calidad, 12 veces más resistente a cualquier otra silla. Secret, la misma. ¿Será igual? ¿No será igual? Hay que ponerlo a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Tocándolo. No hay otra forma, ¿vale? Aquí por la foto se ve de maravilla, pero sin tocar ni comparar. Habrá que hacer una batalla. Pero no se puede saber nada. Diseño. Reclinación. 150 grados. Te puedes tomar 150. Suficiente. Las sillas que tienen drift, 180, que te tumbas mucho más. ¡Te caes para atrás! No tiene sentido. Esto es lo ideal. 150. Tiene un pistón. El pistón sube-baja, como siempre, que lo miraremos. Clase 4. Muy importante. Y el sistema ROC, que es el sistema balancín de toda la vida, que está bien. Depende de quién. Si te gusta balancearte así a lo muelle, pues a veces está guay y a veces no. Es por temporadas. Yo hay temporadas que lo pongo en balancín y temporadas que lo pongo en fijo. Bueno, pues si lo tienes, contra más opciones, mejor. Pistón clase 4, lo que os decía. Es muy importante este pistón, ¿vale? Normalmente un pistón de clase 4 aguanta 150 kilos, pero sin moverte. Por lo tanto, si saltas en la silla y te vuelves loco... ¡Me tiene harta esta situación! 130 es lo recomendado, ¿vale? Que está muy bien, 130 kilos. Si quieres superiores, los hay. Pero bueno, 130 kilos es un estándar de pistón. Está muy bien. Reposa brazos 4D. Cuidado, porque ninguna Dream tiene brazos 4D Full Metal. Ninguna. Y esta lo va a tener, ¿vale? De hecho, son los mismos que los de la Terminator. Los mismos brazos. Son bastante grandes, fuertes. Está bien. La rueda. Aquí es donde quizás están pecando. Le están poniendo la misma rueda de la Terminator. Tienes el vídeo aquí, ¿vale? Pero esa rueda, no sé si la habrán mejorado o no. Tiene mucha goma PU, funciona bien. Pero suele ser, al ser tan grande, tiene muchas orguras, ¿vale? Y eso no es bueno en una rueda, que tenga tanta orgura. Y aparte, suele andar muy... Corre demasiado. Si una rueda corre demasiado, cuando yo me quedo quieto en la silla, sin hacer nada, ya se va. Sin hacer nada, ya se va. Y es muy incómodo y molesto, ¿vale? Entonces esto hay que analizarlo, porque a simple vista, no lo sé. Aquí nos han hecho una pequeña comparación de todas las sillas que tienen Drift. Evidentemente es la mejor. Evidentemente es la mejor, ¿vale? Por la calidad de los componentes, porque aguanta más peso. Significa que estas no aguantan ese peso. No por el pistón, que quizás sea el mismo, sino porque el respaldo no va a aguantar, ¿vale? Aquí hacen un poco la suma de todo. Y si ven que hay piezas que no van a aguantar, te bajan lo del peso, para que lo arrebientes, ¿vale? Pero en esta no va a haber ningún problema. No me quiero liar. Especificaciones, altura. 1,32. Está anda por 1,28, 25, creo. Creo que está muy bien de altura. Para personas de no más de 1,85, ¿vale? No más de 1,85. En base de aquí, esto teníamos que verlo. Qué bien en el paquete. ¿Cuánto pesa la silla? Unos 35 kilos, ¿vale? Es un estándar. 31, 32, 35... No pasa nada. Es un estándar en la silla. Pesa bien. Y nos viene aquí hasta un manual. Oye, mira, pues está muy bien. Así vemos las piezas como son. Vale, tapacubos aquí que se atornillan. Ruedas, pim, pam, los brazos hay que ponerle. Cojín. Bueno, pues tenéis aquí un tutorial que luego a veces me preguntáis cómo se monta. Opañor, está aquí. Podéis ver. 3 años de garantía. Certificado. No vais a tener problema. ¿Dónde compramos esta silla? Porque esta gente no vende. No venden ellos, ¿vale? No venden ellos, está claro. Venden los demás. Es como un distribuidor, por lo tanto vais a tener un montón de sitios. Pues estarán PC Componentes, en no sé qué Pepito, y en Info Pepito, y el otro, y el otro, ¿vale? Yo voy a intentar mirar alguno de ellos, a ver si le camelo, y os consigo los 30 pavos, 20 pavos, lo que pueda conseguir para vosotros en un cupón, ¿vale? Sin pesar a Alexis Prieto, lo voy a intentar, ¿vale? He estado viendo que, por ejemplo, tenéis aquí PC Componentes y todo el rollo. Bueno, salsear un poco a ver si encontráis también un sitio en el que tenga buen precio. Pero yo voy a intentar suplicar que alguien me dé un descuento para vosotros, ¿vale? Por lo demás, no me quiero liar más, tiene un pintón, puede ser una de las mejores sillas drift, ¿vale? No gamer, nueva oficina, drift. Si te va el rollo drift, de quedarte más encajado en la silla, todo ese rollo, esta puede ser la mejor opción que vas a encontrar. Lo digo muy en serio, ¿vale? No me lio más, si te gusta todo esto, dale como al monigote, ¿vale? Pimpa morena. Estamos haciendo grande el canal, muchas gracias, de verdad. Y voy a poner a prueba todas las sillas que pueda, que pueda que son de gama media, alta, para ver si es verdad que son lo que dicen que son. Venga, nos vemos. Muchas gracias.